Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2. ¿Qué tal estás, Delia? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de saludarte, H2B2, empresa tecnológica global especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua, con quien, como saben cada semana, nos acercamos al mundo del hidrógeno, contamos cosas y nos ayudan a entender lo que está pasando. Luego nos tienes que contar, Delia, tenemos pendiente la semana pasada, lo dejábamos ahí en la recámara hablar de China y la hoja de ruta del hidrógeno verde en Estados Unidos, que es importante y que nos tienes que poner al día de lo que está haciendo Estados Unidos. Hay mucha competencia, ¿no? A nivel de, ya no solo de países, sino de continentes, Delia. ¿China por un sitio como gigante? Sí, 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 las dos son muy relevantes porque estamos hablando, bueno, de China y de Estados Unidos, ¿no? Que a nivel tecnológico ya sabemos que son dos geografías muy punteras, ¿no? Y, bueno, Paloma leyendo las noticias, pues me ha apuntado Brasil, Colombia, Alemania, Noruega. La verdad es que, aparte de España, que tampoco paramos. Sí, sí, hay muchos en España y es importante eso de Brasil y esa apuesta, esa comunión con la Unión Europea, esos 2.000 millones que iba para allá esta semana a Bondar Legend, que también ha estado en México para hablar también de energía y esa apuesta por el hidrógeno en Brasil. Bueno, luego vamos a hablar de China, como digo, vamos a hablar de Estados Unidos. Nos cuentas, Delia, los detalles de esa hoja de ruta del hidrógeno verde que ha puesto en marcha ya la administración americana. Nos vamos un poquito más cerca, que también estamos haciendo cosas chulas aquí, por y para el hidrógeno, como lo están haciendo en Castilla y León, donde Haidil presentaba hace muy poquitos días su proyecto de hidrógeno, con el que quiere ayudar a esta tierra económicamente. Está con nosotros ya Javier Robador, es el gerente de la Asociación Castellano y Lonesa del Hidrógeno. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Un placer saludarte, estaba con nosotros hace muy poquitas fechas, hacíamos un dibujo, un ecosistema, un dibujo del ecosistema, un dibujo de cómo estaba la situación del hidrógeno en Castilla y León. Y vamos a hablar de ese proyecto en concreto, enseguida vamos a hablar con el presidente y portavoz de la plataforma Haidil Ambition, para que nos cuente qué es exactamente Haidil, qué es este proyecto. Vosotros, Javier, desde la Asociación Castellano y Lonesa del Hidrógeno, ¿cómo valoráis este proyecto que se presentaba hace muy poquito, hace apenas una semana? Bueno, el proyecto es algo que lleva sobre la mesa desde el año 2021, pero lo valoramos muy positivamente. Al final, el proyecto comparte una visión muy similar a que nosotros tenemos desde la Asociación Castellano y Lonesa del Hidrógeno, que es la de integrar toda la cadena de valor del hidrógeno y la de poner en contacto al consumidor y al generador. No hay duda ninguna de que estos proyectos van a traer empleo y riqueza en diferentes fases a Castilla y León, tanto en la tramitación, en la ingeniería, donde la industria de Castilla y León está muy activa, y también en la construcción de los parques y de las infraestructuras, y finalmente en el mantenimiento, que es donde esos puestos de trabajo van a tener un carácter más estable. ¿Qué va a suponer para Castilla y León desde el punto de vista de centro importante del hidrógeno, de cómo le va a posicionar en el mapa, económicamente la que nos decías, en cuanto a riqueza, en cuanto a generación de puestos de trabajo, importante también para esas zonas rurales, de las que hemos hablado mucho, que esto es industria, que llegue esa industria también a esas zonas? ¿Qué supone, en definitiva? Bueno, se trata del mayor proyecto de hidrógeno del mundo, según la propia Agencia Europea de Energías Renovables. Por las cifras que se están planteando, esto supone colocar a Castilla y León a la cabeza de generación de hidrógeno, no solo ya en el contexto español, sino también en el contexto europeo y global. Pensamos que dentro de la futura red de hidrógeno, este proyecto, que coincide finalmente con las infraestructuras previstas para el eje de la Vía de la Plata, que unen desde Asturias hasta Huelva, le va a dar esa capacidad de que las provincias de Zamora, de Salamanca y León vayan a estar conectadas, pudiendo, por un lado, alimentar su industria y, por otro lado, verter excedentes. Además, también hay que tener en cuenta que es una nueva oportunidad para todo el norte de la comunidad, para esas zonas de transición justa que tanto ayudaron a la matriz energética en tiempos del carbón y a toda esa industria auxiliar que estamos acostumbrados a trabajar allí. Entonces, esto va a permitir que puedan desplegarse esos proyectos que ya están sobre la mesa en toda esa zona. Ahora enseguida nos va a contar, Freddy, más detalles en cuanto ya estamos contactándole, pero nos hablabas de provincias. ¿Qué supone que es este proyecto? Es un proyecto que, por lo que cuentas, Javier, afecta, abarca a varias zonas, a varias provincias. ¿Cómo es exactamente? Bueno, el proyecto abarca todo lo que viene siendo el eje oeste de la comunidad, Zamora, Salamanca y León, y también algo de producción renovable en la provincia de Valladolid. El proyecto, pensemos que este proyecto es incluso previo a la red troncal del hidrógeno de la que tanto se está hablando y la propia red troncal del hidrógeno toma el planteamiento de Jaidil, es decir, la generación en esta zona de Castilla y León para alimentar principalmente la industria asturiana. ArcelorMittal, por un lado, que recientemente ha sido, Arcelan ha adjudicado unas ayudas de interés europeo dentro del pertenso de descarbonización y también la planta de fertivería en Avilés. Edilia, cuestiones para Javier, lo que vamos hablando con Thierry, para Javier Robador, gerente de la Asociación Castilla y León del Hidrógeno. Buenos días, Javier. Bueno, Castilla y León tiene un importante potencial en el desarrollo de la industria del hidrógeno, yo creo que tenéis potencial de renovables, de industrias, de empresas incluso dedicadas al hidrógeno. Hace un par de semanas, de hecho, hablamos aquí con Hiperbaric, ¿no? ¿Qué papel creéis que va a jugar en el ecosistema del hidrógeno? ¿Más como exportadora o como importadora? Bueno, los volúmenes que estamos hablando, por ejemplo, con los proyectos que ya hay en marcha, que están sobre la mesa, hablan de que seríamos capaces en un horizonte un poquito más allá de 2030 de producir más de un millón de toneladas de hidrógeno. Bueno, si hacemos las cuentas, actualmente España consume del orden de la mitad. Entonces, nosotros tenemos claro que en el sector renovable somos una comunidad principalmente excedentaria. En el sector del hidrógeno será de la misma forma, pero también creemos en las oportunidades que tiene Castilla y León para primero alimentar nuestra industria y después volcar excedentes, porque tenemos una industria que necesita descarbonizarse y porque tenemos consumidores potenciales también de hidrógeno en la comunidad. Ha llegado más de proyectos. ¿Cuántos hay ahora mismo ya en marcha sobre la mesa o previstos? Proyectos de hidrógeno en Castilla y León, Javier. Bueno, hay 32 proyectos de generación sobre la mesa, de los que digamos respaldados por nuestros asociados, de los que tenemos información veraz y cuantificable, 14 de ellos ya en fase avanzada de tramitación. Esto supone del orden de unos 14 gigas de potencia renovable instalada y unos 9 gigabatíos de potencia de electrólisis. El proyecto más avanzado, que habéis hecho muchas alusiones en otros programas a él, es el proyecto que lleva Somacil con Rebexis en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Soria, que estará arrojando moléculas yo creo que en estas mismas fechas del año que viene. Nosotros creemos que Castilla y León en el corto espacio de tiempo va a tener un peso en la matriz energética del hidrógeno exactamente igual que el que tiene la generación renovable. Es decir, el 25% de la generación nacional de hidrógeno procederá de Castilla y León. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos el recurso renovable. Si bien el proyecto de Hydeal se basa en la producción fotovoltaica, tenemos unas condiciones de viento y de sol muy favorables, tenemos la disponibilidad del suelo y tenemos también la disponibilidad del recurso hídrico que es imprescindible para desarrollar el proyecto. Ese proyecto de Hydeal que es el que nos ocupa esta mañana. Y saludamos ya a Thierry Leper, que es el presidente y portavoz de la plataforma Hydeal Ambition. Don Thierry, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿nos puede usted explicar así para que lo entendamos bien fácil los oyentes qué es Hydeal, qué es esta plataforma, qué es Hydeal Ambition y qué es lo que están haciendo ustedes en Castilla y León por y para el hidrógeno? Hydeal es primeramente una plataforma donde se ponen juntos los productores y consumidores de hidrógeno. Lanzamos hace tres años Hydeal Ambition con jugadores en la cadena de valor en toda Europa. y hace dos años Hydeal Ambition con proyectos en Castilla y León para producir hidrógeno a gran tamaño de manera competitiva para compañías industriales en el norte de España. Hay también un desarrollador de proyectos trabajando con otros y es la cosa más importante de entender al nivel donde estamos en esta industria es que la cooperación es fundamental. Ya no tenemos un mercado existente del hidrógeno. Es muy importante trabajar juntos y lo que está ocurriendo en Castilla y León en este momento es un perfecto ejemplo de esta colaboración dentro, como se dice en la industria petrolera, upstream, midstream y downstream. Thierry, ¿en qué consiste este último proyecto que presentabais hace apenas una semana en Castilla y León? Ya presentamos un proyecto donde tenemos acuerdos con desarrolladores de proyectos de productores de sitios, casi más de un gigabacho de proyecto ya en permiso en varias localidades de Castilla y León. La cooperación es muy importante con ENAGAS. Ya empezamos hace dos años a trabajar con ENAGAS al desarrollo de infraestructuras que conectan esos sitios de producción renovables con hidrógeno a los lugares de consumo. Y también, naturalmente, quizás lo más importante, la contratación de suministro de hidrógeno verde en gran tamaño a largo plazo. Entonces, lo que anunciamos es que acercamos los permisos del sede de impulsos de la producción. El desarrollo de la ingeniera con ENAGAS que está desarrollando, no solo en Castilla y León, pero en toda España ahora. Y también, lo más importante, la contratación con consumidores que somos cerca de firmar. Está con nosotros, Thierry, Javier Robador, que es el gerente de la Asociación Castilla y Leónica del Hidrógeno, que usted conoce bien. Y está también Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control de H2B2, que nos ayuda cada semana a entender lo que está pasando con el hidrógeno. Y que seguro que le quiere preguntar alguna cuestión. Delia, adelante. Buenos días, Thierry. Por lo que veo la visión de Haid, diles de alguna forma, aprovechar las infraestructuras que ya existen para producir hidrógeno, en lugar de construir desde cero parte de esa infraestructura. ¿Nos puedes comentar cuáles son las ventajas de utilizar este modelo? Sí, es quizás lo más importante. Nada existe en el mundo de la energía sin el mismo, sin el tránsito, el almanecimiento de energía. Entonces, el problema en este caso es si es complicado, toma tiempo o algo. Si hay que desarrollar infraestructuras desde nada, es muy complicado para conseguir los permisos, la ingeniería. Lo que es muy potente en el caso del hidrógeno es que los hidrógeno se van a construir a lo largo de las infraestructuras existentes. Entonces, los permisos serán muy más fáciles de conseguir y la construcción también. Tratamos, hablamos de casi tres o cuatro años para todo este ciclo. Si necesitaríamos construir una infraestructura totalmente nueva, quizás diez años serían necesarios. Entonces, la razón por la cual nuestra economía del hidrógeno se puede desarrollar de manera rápida es precisamente el desarrollo de esa infraestructura y, más importante, la decisión de inversión que anunciarán en la gas en el día del hidrógeno que organizaron en Madrid. ¿Qué usos tendrá, don Tirri, qué usos tendrá ese hidrógeno? ¿Qué uso? ¿Qué usos tendrá el hidrógeno que se produzca? El hidrógeno, ok. El hidrógeno, el primer uso, es más importante de conocer, para construir instalaciones a gran tamaño necesitamos contratos a largo plazo con grandes volúmenes. Y eso es posible con la industria, con el acero, con fertilizantes, con cementos, con el uso en turbinas eléctricas. Y también son empresas, grandes empresas, que pueden firmar contratos a largo plazo y que es posible de manera de financiar esas instalaciones de producción y también las infraestructuras. Después de eso, es lo más interesante. Es posible también tener clientes que son más pequeños, pero que se pueden usar la infraestructura financiada por la industria. Por ejemplo, la movilidad o la calefacción. Y en el caso, por ejemplo, de Castilla y León, es muy interesante porque hay muchos proyectos, por ejemplo, en ciudades que tienen flotas de buses o, por ejemplo, polígonos industriales que necesitan energía. Y lo que vamos a hacer con una iniciativa muy importante es que este hidrógeno puede ser competitivo, producido en la comunidad puede servir el desarrollo de elementos claves del futuro industrial y de la comunidad, que son esas industrias en los polígonos industriales, como visitamos en Burgos la semana pasada, que es muy impresionante, y también movilidad. Entonces, es una visión de un sistema, pero primero necesitamos a largo plazo con la industria. Delia, ¿alguna cuestión más para Thierry Leper? ¿Pensáis que el hidrógeno, entiendo que sí, el producido dentro del proyecto va a ser competitivo? ¿Tenéis una estimación del precio de ese hidrógeno? Esa es la cosa la más importante. Es la pregunta, ¿eh? No. La verdad es que si no hay un precio, un acuerdo entre productores y consumidores, no hay mercados, y hay gente en Europa que piensa, ok, los productores tienen costos muy altos, los consumidores necesitan precios muy bajos, y la diferencia lo va a tomar alguien. Y hay límites. Si necesitamos grandes volúmenes, necesitamos un acuerdo. Nuestra decisión es que un acuerdo sobre un precio que sea conectado a los mercados energéticos actuales. Hablamos del mercado del gas natural, que es casi alrededor de 50 euros al megawatt a hora, y un valor por el carbón, que es casi 8 euros a la tonelada de CO2. El resultado de eso es que hay un mercado, un precio de mercado del hidrógeno ahora en Europa, es cerca de 2,5 euros al kilo. Y la diferencia es muy sencilla. Si la industria, si los productores de hidrógeno pueden alcanzar este nivel, hay un mercado. Si no pueden alcanzar, no hay un mercado. Es una cosa muy importante, es lo que muestra la visión en Hydeen, es organizar toda la cantidad de hidrógeno para alcanzar este nivel, y para que los clientes se puedan comprometer a largo plazo para conseguir millones de toneladas de hidrógeno a un precio de mercado. Le hago la última, Thierry. Se va a hacer también la pregunta doble. Para usted y para Javier Robador, usted como presidente, portavoz de la plataforma Hydeen Ambition, hablando de Castilla y León y de ese proyecto, para Javier Robador como gerente de la Asociación Castilla y Leónesa de Hidrógeno, pero me dicen mis compañeros que no tenemos ahí línea, no sé si es que ha pasado algo con la conexión. Aprovechamos ya para agradecerle que haya estado con nosotros y para saludarle. Le pregunto, Thierry, ¿por qué Castilla y León? ¿Por qué cambiais ustedes en Castilla y León para apostar por esto? Hay dos razones. La primera razón era el recurso, el recurso que es un recurso en energía renovable, que es uno de los más grandes. Pero hay una segunda razón, es que lo que Javier está echando, toda la carrera de ahora, cuando hablamos en Burgos la semana pasada, fue muy impresionado por la movilización de la industria en la gestión, por la visión de colaboración. Y creo que la organización y el trabajo que han empezado con Javier es impresionante y para nosotros es quizás lo más importante. Es no solo el recurso, pero también los emprendedores, los empresarios, las compañías, los productores, la transición, los clientes y una visión común de trabajar. Creo que hay un ecosistema en Castilla y León que es muy avanzado, mucho más avanzado que otras regiones en Europa. Y es una ocasión increíble de desarrollarlo y de enseñarlo al mundo. Pues, Thierry Leper, presidente, portavoz de la plataforma Hydil Ambition, hablando de esa apuesta por el hidrógeno en Castilla y León. Gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito. Y hasta cuando usted quiera, usted contarnos más avances, más cosas. Que vaya bien, Thierry, gracias. Gracias, un placer. Gracias también a Javier Robador, que estaba con nosotros hace unos minutos, el gerente de la Asociación Castilla y Leonesa del Hidrógeno. Venga, que nos vamos fuera. Delia, con Delia Muñoz de H2B2. China, que está probando por primera vez la producción de hidrógeno verde con agua del mar. Esto creo que lo está haciendo la provincia de Fujian. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente, Delia? Pues, a ver, el tema de producir hidrógeno verde directamente utilizando agua del mar es algo que se iba investigando mucho tiempo. Y ahora China parece que ha concluido con éxito pruebas de esta tecnología. En concreto, un fabricante de turbinas geóricas que se llama Don Fan Electric ha podido producir hidrógeno utilizando directamente agua de mar en una plataforma flotante en alta mar, cerca de la provincia de Fujian. Se elimina la necesidad de desalimizar el agua, con lo cual aquí ignoramos, bueno, obviamos una parte muy importante que tiene un coche elevado y directamente podemos tomar ese agua de mar sin necesidad de quitarle la sal, ¿no? Utilizando directamente solo la energía de esta absorbina geólica. Si esto no se había hecho hasta ahora, entiendo que no es fácil. ¿Por qué? ¿Cuáles eran un poco las dificultades o retos de llevar a cabo esto? Bueno, por un lado, porque la propia sal de alguna forma degrada las membranas o los materiales que se suelen utilizar para la electrólisis. Por otro lado, porque queremos utilizar directamente el agua del mar allí en el mar, en una plataforma. Entonces, bueno, estas pruebas, cuando las han llevado a cabo, pues han tenido problemas de vientos huracanados, de olas, de tormentas y aún así han conseguido, pues, solventar esos dos problemas y estar produciendo durante más de 3.200 horas sin ningún tipo de fallo. Bueno, pues eso es lo que está haciendo China. Vamos a ir siguiendo de cerca esos avances y lo que supone estas pruebas y esta apuesta. Y de China vamos a Estados Unidos, diría, para terminar, con esa hoja de ruta al hidrógeno verde que ha presentado el gobierno de Estados Unidos que se esperaba como agua de mayo. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Pues, bueno, ya por nombrar los antecedentes, ¿no? Ya en 2022, el año pasado, el presidente Biden ya aprobó el Inflation Reduction Act, que de alguna manera reduce los impuestos que se paga por el hidrógeno y ahora se ha presentado la hoja de ruta del hidrógeno verde. La ha presentado el Departamento de Energía de Estados Unidos, el DOE, junto con otras agencias federales. Y lo que pretende, pues, a un plazo más corto, en 2030, producir 10 millones de toneladas métricas de hidrógeno verde, pero en 2050 llegar hasta los 50 millones. Entonces, bueno, es un documento que lo que incluye es una serie de medidas divididas en varios aspectos distintos, ¿no? Del hidrógeno, lo que es la producción, el almacenamiento y distribución, los usos finales y la adopción del mercado, ¿no? Y incluye también lo que ellos llaman facilitadores, ¿no? Que, bueno, son las medidas que son necesarias para lograr que la implementación se haga con éxito en el mercado. Porque, ¿cuál va a ser, Dilia, la estrategia a seguir por parte de Estados Unidos con el hidrógeno verde, ya con esta hoja de ruta sobre la mesa? Sí. Ellos definen como tres estrategias básicas, o tres ejes en los que se establece un poco esa estrategia, ¿no? Reducir el coche del hidrógeno limpio, que siempre lo decimos, es muy importante el tema del coche, estimulando la inversión del sector privado, desarrollando la innovación, la cadena de suministros, etcétera. La segunda estrategia sería apuntar a los usos que son más estratégicos y que tienen más impacto, aplicándolo en sectores donde el beneficio de ese uso sea mayor o donde las alternativas sean más limitadas, ¿no? Pues el sector industrial, el transporte pesado, el almacenamiento de energía. Y la tercera, centrarse más en redes regionales, ¿no? Producir a gran escala, pero en proximidad, de manera que la inversión que se haga en infraestructura en esos lugares estratégicos pues se maximice y se pueda aprovechar mucho mejor. La última, en 20 segundos, Delia, si puede ser que vamos casi fuera de tiempo, ¿cómo, económicamente, cómo se va a beneficiar Estados Unidos, su economía de este impulso a la producción de hidrógeno verde? Pues, sobre todo por la creación de empleo, ¿no? Se chima que va a haber decenas de miles de empleos que, además, van a hacer empleos bien remunerados y que esto, en general, va a estimular desarrollo económico tanto local como a nivel nacional. Pues importante, desde luego. Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2, repasando desde China a Estados Unidos todo lo que está pasando a nivel mundial con el hidrógeno. Hablamos en siete días con vosotros. Gracias, como siempre, que vaya muy bien la semana, Delia. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.